Gracias licenciada Merlin Suazo, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Así amanecieron los hermanos hondureños aquí en Tecumumán, en la frontera entre Estados Unidos y México. Ojo, pues han sufrido mucho, pero dicen que no hay mejor sufrimiento para poderse superar. Aquí estoy con unos amigos que están ya desayunando. Buenos días, placer de saludarles. Estamos en vivo para HCH Televisión Digital. Entiendo que es bien difícil la situación, pero ustedes van por una vida mejor. Claro, claro, echarle ganas. Sí, vamos a ver si ganamos los dólares, porque aquí está perro. Sí, pues estamos comiendo ahí ahorita. Ayer empezaron a hacer fila algunas personas, pero se sospecha que querían o que esto lo hacían para luego deportarlos, mandarlos de regreso. Ahí dicen, pero nosotros estamos esperando que nos reunamos todos, porque unidos que la podemos hacer, pues si nos vamos ahí por poquito, nos van a agarrar ahí nomás. Mañana es el día cero, como se dice. O sea, mañana lunes es un día muy crucial para ustedes. Sí, primero Dios, aquí estamos esperando que vengan todos para salir mañana. El presidente mexicano ha dicho que tiene 4 mil empleos. Sin embargo, pedir un asilo solo se puede pedir una vez. Y si lo piden en México, ya no lo pueden pedir en Estados Unidos. Oh, sí, eso sí, eso sí, eso sí, no sabemos, no estamos bien informados de los 4 mil empleos que dicen que sí, pero como estamos esperando, si nos van a ayudar es que sea todo, ¿no? ¿Para dónde? ¿Dónde? Aquí, están diciendo que... ¿Para dónde quieren ir ustedes? ¿Para México o para Estados Unidos? Ah, no, pues donde, ajá, para la USA, sí. Pero vamos para arriba todos, bueno, para Estados Unidos. Sí, es que es el sueño, es el sueño, estar ahí en Estados Unidos. ¿Y han dormido aquí, en la calle? Claro, en la calle, sufriendo, pues, sufriendo, así toca, no hay de otra. ¿No hay de otra manera? No hay de otra manera, pues, aquí vamos sufriendo, pues. ¿De qué lugar de Honduras es usted? A Lempira. ¿De Lempira? Mándale un saludo allí. De Lempira, no, un saludo allí para toda la raza guarita que vamos aquí, pues, vamos para la USA, pues. ¿Usted es de la tierra de Herminio Juárez? Ah, claro, pues, claro, nosotros de Lempireño, pues, en el corazón, pues, Lempireño en el corazón. ¿De la tierra de Ayó? De Ayó, de Herminio, de Ayó, con todo, pues, con todo. Hermano, ¿cómo le está pasando? No, pues, aquí, mire, aquí andamos apoyando a esta gente para poder darle para arriba, pues, porque México quiere dar los trabajos ahí, pero acá abajo, en Chiapas, en estos estados de acá abajo, y nosotros no queremos eso, nosotros queremos subir para arriba, para Estados Unidos. Bueno, así han amanecido los hermanos hondureños. ¿Se sufre acá? Eh, sí se sufre, pero hay que tener paciencia, pues, la gente anda regada ahorita, y los vamos a unir todos para poder subir para arriba, y que, y que podamos cruzar ahí la frontera de México, pues, con tal los den el chance ahí, pues, y siempre por las buenas, ya no sin hacer relajo, porque, porque los mexicanos están tiesos ahí, que no los quieren dar pasada. ¿HCH está con ustedes? HCH, full, full HCH, full, full HCH. ¿Usted full HCH? A huevo. ¿Y aquí estamos acompañándolos? Aquí, aquí están, aquí están, ya andaba viendo de ahí a ver dónde los miraba, porque no los miraba venir acá, son otros canales. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí están ya activos. Solo HCH está aquí de Honduras, gracias a Dios. Así es, así es, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, y aquí preguntan por Hermidio Juárez, venga. Hola, bueno, y pregunta por Hermidio Juárez, porque es que el, el paisano que acabo de entrevistar es de Lempira. ¿De Lempira? De Lempira, de la ciudad de Ayó, de Hermidio Juárez. De la ciudad de Ayó. Gracias. ¿Cómo está? No, pues aquí esperando que, a ver si salimos mañana, pero gracias a Dios estamos bien. ¿Usted ha dormido aquí en la pura calle? Aquí en el suelo, compa, aquí en el suelo, aquí no hay para dónde, no hay que pedir gustos aquí. Un saludo ahí para los hondureños que nos están viendo allá en Honduras. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca, aquí no hay que andar pidiendo gustos, como dice uno, ya no voy a hacer esto, no hay que decir nada a uno. ¿Ya le tocó, ya le tocó? Le tocó, tocó, ¿y para dónde? Bueno, vamos a finalizar este reporte con una hondureña que está aquí. Yo no tengo palabras. No tiene palabras. Para describir lo que aquí está pasando, ¿cuántos niños andan con ustedes? Solo uno. Solo uno. Una niña. Una niña. Triste para los niños. Se sufre bastante, pero ahí vamos ahí luchando. Sí. ¿Usted quiere llegar a Estados Unidos? Pues esas son mis intenciones de llegar allá. ¿Por qué? Pues yo quiero estar allá para trabajar, luchar y ayudarle a mi familia y para sacar adelante a nuestros hijos, porque aquí en Honduras está bien macaneado. Miro que los niños están jugando, otros están comiendo papitas. Sí, ellos siempre felices, pero no saben todavía lo que se sufre. O sea que los niños ignoran lo que está pasando. Ellos ignoran, no saben nada de lo que está pasando y no saben ni para dónde vamos, porque ellos preguntan para dónde vamos. ¿De dónde es usted? Yo soy de Tela Atlántida. De Tela Atlántida. No le voy a mandar un saludo a su familia. Estamos aquí a través de HCH totalmente en vivo, para que su mamá, su familia, la observe que está bien. Sí, pues le mando un saludo a la familia Hernández, igual como a mi papá Armando Hernández Soto y a mi mamá María Leonora Arce Alvarenga. Y a todos mis hermanos y a mi hermana, pues que sepan que yo estoy bien y estoy con vida. Y primero Dios me dé la entrada a Estados Unidos para yo poderlos apoyar y que confíen en Dios que todo va a salir bien. ¿Tiene alguien usted allá en Estados Unidos que la pueda recibir? Aún todavía no. Pero ahí solo a la mano de Dios y primero Dios todo salga bien. Bueno, ¿a quién dormido en el suelo? Pues en el suelo. ¿Usted dormía acá? Sí, aquí dormí yo hoy. ¿Cómo durmió aquí, acostadita? Acostadita, pero bien, Gonzalo. Bueno, enséñame cómo durmió. Acuéstese ahí para... Bueno, así durmieron nuestros compañeros, mire. Nuestros paisanos, perdón. Así durmieron en el suelo. Pero no importa. Cuando se quiere, se puede, dicen, ¿verdad? Y ellos van como para arriba, dicen que van. Sí, y vamos para arriba a buscar a Donald Trump. Para el norte. Para el norte. Para el norte, vamos. Bueno, aquí HCH acompañando a estos amigos, compañeros y paisanos. Digo compañeros porque yo tuve que compartir algunas cosas con ellos. Les di a Alón, algunos niños, algunas mujeres. Y aquí estamos. Dios me la bendiga. Gracias. Suerte. Bye. Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, aquí en Tecumumán, en la frontera entre México y Guatemala. Aquí estamos, junto a nuestro compañero Alex Pineda. Para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.